Nos vamos ahora a China, donde el regulador de mercado de valores declaró el miércoles que pondrá en marcha la normativa revisada para el proyecto de inversión de instituciones extranjeras en dólares y también las de su programa Hermano en Yuenes. El proyecto permite a algunos inversores internacionales con licencia participar en los mercados de valores del gigante asiático. El regulador también afirmó que trabajará en la extensión de canales de acceso a capital extranjero en el mercado de bonos del país. El anuncio tuvo lugar después de que China facilitase el acceso al capital extranjero mediante una combinación de dos planes de entrada-inversión y la ampliación de su ámbito de inversión.